Hola, hola mi gente linda de la televisión. Hola, revisora del Táchira, qué bueno que me estén acompañando un día más de esta maravillosa semana con full energía mente positiva y que todo lo que tenga organizado para la tarde del día de hoy sea totalmente exitoso y con respuestas positivas. A mí me encanta que me estén acompañando en esta media hora que arranca desde este momento y a las 11 de la noche la buena reposición por si no puede o llega tarde ya sabe que a las 11 de la noche vuelve a observarme. Hoy tengo una invitada de lujo, además también tenemos información del espectáculo, de todo lo que sucede, pasa y acontece en esta parte del país que sin duda marcamos la diferencia. Las redes sociales las ven en pantalla y la mano peluda que ya llama para meterle piquete a la cosa. Eje, ya voy a contestar. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¡Aló! 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 ¡Sí, mano peluda! ¡Sube la voz, aló! ¡Pero qué pasa chica! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡En el baño! Te cayó mal ¿Pero qué pasó? Pero chica, ¿dónde estás comiendo? Ten cuidado Ajá No, no te puedes enfermar Eso es un lujo para el venezolano que se enferma Chica Te toca empeñar la casa, el carro Los novios, la cosa Ay no No te puedes enfermar Cuéntame Si te molesto chica, obvio Tú eres la encargada de la pauta diariamente ¿Qué? No puede ser Que no te responde José Manuel ¿Cómo que no te responde? Los mensajes ¿Y qué le estás pidiendo chica? Dinero Ay chica ¿Qué te pasa loca? No, no tiene No Si yo sé que es el que más le pagan en el canal Si lo sabemos Es director de varios espacios Tiene varias horas locas Si, ajá Ok Yo, si lo veo Él es el director chica Si lo veo Le comento que te responda Y que te envíe algo en efectivo ¿Cómo cuánto quieres? 500 dólares Chica Le tocara vender a José Manuel el carro Que está varado allá atrás ¿Estás loca? No, no Dale Sí Ok Ajá ¿Qué pasó? El artista Ajá El dúo Gao y Shea ¿Qué pasó con Gao? Ah no Con Shea ¿Qué pasó? No ¿Dónde metió el pie? En una alcantarilla ¿Cómo que tú lo viste? ¿Pero qué fue lo que le sucedió? Una lesión en la rodilla Ay Dios Pero se dio duro Ay qué fuerte Pero ya va Pero Ajá No Que tú andabas con él No inventes Que él tiene novia Desde hace un rato Está enamorado A ti te encanta ese dúo Pero ¿Inventas unas novelas? No ¿En serio? Pero ¿Cómo está? Ya está bien ¿Y cómo hará ahora en el escenario? Bueno, aunque él sabe Que lo que está dando dinero Es componer Y él se encierra Sentadito Compone Saca temas Ajá Los envía la cosa Y hace los verdes Porque acá en el estado Cantar mi amor En la actualidad No tiene mucho valor No, obvio Y más con estos organizadores Que nos mandamos ahora Súbete al escenario Y te doy un pan piche Y un juguito de naranja Ay no Ay chica Pero Pero ¿Cómo está? ¿Está bien? Ok ¿Le está sobando qué? Chica Es la rodilla Como que el codo Ajá Bueno, cuídate Cuídate y cuídalo a él Que es excelente artista musical Y no podemos dejar Que empeore la cosa Ajá Obvio Qué delicado ¿No? La rodilla Chica queda ahí Casi que Ni pa' bailar Ni pa' nada De una pata Como dicen por allí Ay loca Salúdame a Che Fabuloso Me encanta Ajá Deimi Galavig El diseñador tachirense Ajá Fue el encargado De vestir A Miss Virginia Estados Unidos En En el Miss Estados Unidos Ok Ay Chica Pero este vestido Está espectacular Esto si no es Con tela barata Mira eso Cómo se ve Mira esos destellos Mira esa cosa Mira ese show Que ya se lo pediste A Deimi A ti no te va a quedar Chica tú estás gorda No A ti no te queda eso Se lo dañas Mira 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 lo que tiene En la cintura Mira ese Ese corte Ay loca Ese corte En ti Iría en el cuello Porque en la cintura Jamás Chica tú estás Pasada Total Pero Deimi Se está comiendo Los escenarios internacionales Desde que se fue Del estado El chamo no ha parado Ha vestido diferentes candidatas Al Miss Universo A diferentes competencias internacionales Se casó Está súper exitoso En este evento ganó Michigan Ajá Fue la que ganó En el Miss Estados Unidos Sí No Él no la vistió Fue a Miss Virginia ¿Cuál? Chica Miss Virginia Es una zona de Estados Unidos ¿Cuál Virginia? De tu casa Estás loca Ajá Bueno No lo moleste Ese vestido no te queda Y ya No insistas Mira apúrate Que el tiempo pasa rápido Chica Ajá La amistad Chiraguay Angela Ah Está montada Nuevas fotos Mira este trapo tan bello ¿De quién es? ¿No es de Amy? Ajá Mira cómo está Ajá Ainda Agaste Víctor Amaya Es el diseñador De este trapo De las fotos nuevas De Angela Y el estilista y maquillaje De David Vallejo Ay chica Buen equipo Además para Lo que es La Miss Tachira Gay Sí Ella fue Reina de la Fizz Gay Pero está sacando esta foto A mí me gusta La gente que está ocupada Se está moviendo Para dar un batacazo Esa corona Se viene al Tachira Luego no digan Que no les avisé Y queden con las cotufas Sentadas y tiesas Empaquetadas Total Bueno qué bueno Qué bueno que Víctor y David La estén apoyando No es fácil Además tú sabes Que Angela es un chico Ángel Así se llama él Y vive todo el arte De la transformación Con respeto Tolerancia Con deseos Obviamente de ganar Esta competencia nacional Y bueno Qué bien que Víctor y David La estén apoyando Total Me parece súper bien Que no lo dejen solo Botado Colgado Porque este vestido Y esto sale Esto es costoso No Chica Esa costurera tuya Usas muselina Eso es barato No es como esto Loca Sí Sí, sí Bueno me encantó Total Qué fabuloso ¿Verdad? ¿Qué pasa? Sí Yo le digo José Manuel En un rato Chica Que te mande Si sea 200 dólares Él debe tener En la cartera Sí Chao Chao Qué loca Es ella Insistiendo Que José Manuel Le debe responder Que porque Ajá Que cuando en esos tiempos Bueno Que ajá Que la usó Que la Ay no Qué loca Esta mujer Definitivamente Lo que sí está Buenísimo También va a ser Luego de la pausa Vamos a tener Una invitada Luego de conocer Parte de lo que hacen Diferentes caras Del espectáculo Acá en este rincón De Venezuela Nuestra Miss Tachira Gay Que está montada En los patines De esta competencia Nacional Rumbo al Miss Gay Venezuela También Deimi Galavis Talento tachirense Que llegó a los escenarios Del Miss Estados Unidos Y sin duda También Bueno Lo sucedido A esta artista Shay Con lo que fue La lesión En la rodilla Estamos En todos los panoramas En cada momento De estos artistas Porque Qué bonito Buen amigo El que está En las buenas Y en las malas ¿Quién está? Bueno Acá los estamos Apoyando En todos los sentidos Vamos a comerciales Al volver Tenemos Una excelente invitada Nella pelle bruna Una sanna bianca Come la luna T 코� Eso es 접ación A Hoy T Tus C Entonces C Quor Est Quor Cont Est Quor Est Gracias.